Señal de la victoria. Estos rebeldes sirios controlan el paso de la frontera Bab al-Salam. Con los crudos enfrentamientos que azotan la ciudad de Alepo desde el 20 de julio, muchos de sus habitantes buscan huir hacia Turquía. El control no varía. Examinan pasaportes, revisan equipaje, como en cualquier puesto fronterizo. Familias enteras huyen de Siria. En este pequeño rincón del territorio en conflicto, los rebeldes hacen flamear su bandera junto a la de su vecina Turquía. Mientras tanto, la insurrección sigue dando batalla en el resto de Siria para intentar derrocar definitivamente al régimen de Bashar al-Assad.